¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido la meta de este video será de 4000 likes bastante difícil pero una vez que lleguemos a esa meta se va a subir otra parte donde les voy a traer otra aplicación súper chetada que de hecho esta aplicación es de las mejores que he encontrado hoy en día así que si tienes cualquier duda sobre este tutorial te invito a que te pases por mi página de Facebook me envíes tus mensajes por allá preguntándome lo que quieras o simplemente dejando un buen like y pues ahí reaccionando a los momazos que les traemos así que antes de continuar quiero enviar unos cuantos saludos a las personas que comentaron mi último video un saludo para Daniel Crisanto un saludo para Brian Delgado un saludo para Temateo3828 un saludo para Clara González ArmoldFF Tobias Ortiz y Javier Castillo si es que tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video comenta un montón de corazones verdes haz un montón de comentarios de corazones verdes para que en mi próximo video te salude ahora sí sin más que decir sigue viendo lo que es este tutorial la aplicación que estaremos utilizando en este video la podrán encontrar acá abajo en los comentarios se las dejaré fijado en el primer comentario ¿para qué? para que no tengan ningún problema de estarla buscando cómo se llama cómo se instala cómo la descargo y todo eso así que simplemente vas al comentario al primer comentario le das clic ahí y ya te enviará al link directo de la descarga así que por eso no tengas ningún problema como les menciono estará acá abajo en los comentarios así que una vez que ya hayas instalado lo que es esta aplicación al haberla instalado lo primero que te pedirá es que escojas tres categorías ¿de qué se va a tratar esta aplicación? más que nada se le podría decir que es leyendo noticias tendrás ganarás dinero mejor dicho aunque no es necesario que las leas ni nada de eso por eso no te preocupes ahorita les voy a enseñar unos tremendos trucos para que reduzcas el tiempo de ganar dinero o tarjetas de la Google Play a lo mejor si te ibas a delatar 10 días con este truco que les voy a dar vas a delatarte un día dos días dependiendo de ti así que de verdad esto funciona al 100% de hecho este es el sexto video que sacamos de tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis si no has ido a ver los anteriores videos se los estaré dejando allá arriba en una etiqueta para que cuando termines de ver lo que es este video te vayas a los demás y si juntas este método más los demás y no sé a lo mejor te juntas tres métodos con esto yo te digo que no es poco dinero esto es algo magnífico no son pocas tarjetas sino que mejor no diré nada tú mismo descubrelo dándole clic ahí en la tarjetita o se los dejaré acá abajo en la descripción así que una vez que ya hayas seleccionado lo que son estas tres categorías te vas a ir a la parte donde dice yo aquí vas a darle clic en iniciar sesión o registrarse para que crees tu cuenta puedes hacerlo con lo que es tu cuenta de Facebook o lo que es tu cuenta de Google o Gmail como se le podría decir así que vamos a pasar con lo que es este primer truco ahora sí si te vas a la sección donde dice yo y le das clic en ingresar el código de invitación aquí ya vas a poder empezar con dinero o mejor dicho pues con alguna parte de tu tarjeta de la Google Play sí dinero más que nada así que aquí vas a pegar lo que es este código porque al ingresar lo que es este código vas a obtener ocho mil monedas que esas moneditas pues ya sabrán que es que es dinerito así que vas a darle en lo que es enviar y ya vas a empezar con dinero pues sin hacer nada vas a empezar con esto ya pues al haber ingresado lo que es este código así que de verdad esto funciona y ya vas a poder casi casi canjear lo que es tu tarjeta de la Google Play más que nada así que vamos a ver si más que nada es una aplicación entre comillas aburrida porque es de leer pero no te preocupes porque vamos a enseñarles algo vean que aquí una vez que ya iniciaste la aplicación y seleccionaste las tres categorías yo seleccione pues más que nada esta de finanzas entretenimiento y estilos de vida así que pues vámonos a entretenimiento o finanzas aquí pueden ver que salen las noticias vamos a meternos a cualquier noticia la neta no importa cual noticia sea sino que abajo a la izquierda te sale como un circulito y pues más 35 un montón de cositas abajo que es lo que van a hacer teóricamente tendrías que leer esto pero bien apliquen este hack bajan suben así a lo loco bajan bajan suben y pueden ver que poco a poco la pues el circulito se va rellenando entonces si se va rellenando una vez que lleguemos a completar lo que es este círculo ya vas a generar moneditas que es dinero así que pueden ver ya completamos el círculo y ya ganamos 35 monedas en cuanto tiempo que ven 5 segundos 10 segundos a más tardar así que vamos a hacer otra vez bajas bajas subes bajas bajas no importa la verdad quieres bajar baja pero pueden ver que este es un hack un bug que tiene la aplicación que puedes hacer no es bug más que nada sino que pues es como si le estuvieras leyendo en mi recomendación pues intenten leer lo que son esas noticias para que pues estén informados vamos a meternos a lo que es otra noticia igualmente bajamos bajamos subimos y hacemos lo que sea pueden ver que en estos momentos ya estoy rellenando lo que es otra vez el circulito y ya ganamos otras 35 moneditas más lo que te da 8000 moneditas el otro código que ingresaste al principio ya vas a tener casi 10.000 monedas si es que le metes unos 5 minutos 10 minutos a más tardar pero como les menciono puedes juntar lo que es esta aplicación con las anteriores que ya les enseñé hace un momento o los anteriores videos que les mencioné así que puedes ver que acá dice desplazando hacia abajo o hacia pues que puedes hacer a ganar dinero vamos a meternos a lo que es otra noticia en este caso puedes meternos a esta como les menciono pues no importa realmente cuánto tiempo te pases en la noticia lo que importa es que las leas así que pues como les menciono intenten ver lo que son las noticias y ya vamos a completar lo que son más puntos para al final canjear lo que son nuestras tarjetas o pues canjearlo por Paypal en mi recomendación yo les diría que lo canjearán por Paypal el dinero por Paypal si es que no sabes cómo crearte una cuenta de Paypal sin tarjeta de crédito o pues si más que nada sin tarjeta de crédito ni de débito ni nada de eso pues en mis videos de cómo tener tarjetas la Google Play ahí lo enseñé a full y paso a paso así que otra opción que tiene esta aplicación es que publiques y armes como tu comunidad en la sección de comentarios de cada noticia esto es recomendable si quieres interactuar más con esta aplicación y cosas así así que una vez que ya hayas juntado bastantes moneditas vas a irte a la sección de yo ¿por qué? aquí pueden ver que tengo 100 monedas 190 moneditas ¿qué es lo que puedes hacer? Kevin puedes juntar bastantes monedas y al final irte a lo que es retirar aquí nos va a salir un anuncio recordemos que esta aplicación monetiza de esta manera sacando anuncios y por estos medios ellos nos depositan aquí pueden ver que nos salen que retiremos por Paypal como les recomiendo y les digo desde ahorita que retires tu dinero por Paypal porque si se te antoja comprarte un mouse gaming en Amazon comprarte un monitor una silla lo que sea lo puedes obtener desde tu Paypal así que de verdad háganlo por Paypal y ya después una vez que ya tengas el dinero compras tu tarjeta así de sencillo juntas el dinero lo retiras por Paypal una vez que ya tengas tu dinero en Paypal lo depositas o mejor dicho te compras tu tarjeta de la Google Play o directamente lo ingresas en el juego que tú quieras en este caso pues no sé si te quieres meter a Clash Royale quieres comprarte un juego en Google Play en la Play Store en Free Fire Diamantes pues nada más ingresas tu Paypal en la Google Play y ya directamente lo puedes comprar así de sencillo de verdad esta aplicación es de las mejores que he encontrado después de una aplicación que está allá ya le enseñé es que yo no les puedo spoilear porque si les spoileo ya no verán los secretos que hay por atrás así que de verdad vayan a ver esos videos así que pueden ver que aquí ya tenemos lo que es esto una vez que completemos las moneditas le daremos clic en en Paypal y aquí pueden ver que en estos momentos ya lo completé bueno no cumplo los requisitos porque hace poco retiré lo que es dinero así que pues yo ya no tengo las moneditas al full pero yo les garantizo que de verdad este video y esta aplicación funcionan así como las anteriores ya que si te vas en los comentarios puedes ver que ahí dicen si funciona y de verdad me gusta eso que comenten que les funciona esta aplicación porque así me motivan a sacar lo que son más videos así que como les menciono retírenlo por Paypal y ya estaría lo que es esta aplicación ya les enseñé cómo funciona lo más recomendable es que te metas alguna noticia en este caso lo del iPhone la puedes leer si gustas o más que nada bajar y subir así de sencillo ganas más moneditas y al final ya las puedes retirar así que de verdad espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y te invito a que vayas a ver ese video super chingón de Free Fire de la mejor configuración para llegar a heroico ahora sí si eres nuevo te invito a que también te suscribas en ese botoncito que te está apareciendo y vete a ver lo que es ese video así que nos vemos en la próxima chao chao chau